Un cordial saludo a todos, bienvenidos al canal de informática y redes A continuación continuaremos con el problema número 21 del manual de BLCM del Workbook Student Edition versión 2 En el problema número 31 tenemos una red muy básica en la que se requiere de una compañía que tiene cuatro locaciones Locación A, B, C y D Cada una con la locación A con 8 computadores La B con 122 computadores, la C con 4 y la D con 55 Y tenemos una red clase C 192, 168, 10, 0 Acá está ya Entonces lo primero es ordenar esto de mayor a menor Tenemos entonces que primero va 122 computadores Luego 55, luego 8 y luego 4 Y simplemente procedemos a realizar nuestro VLCM Entonces acá pues tenemos 4 redes, 4 subredes Y empezamos La primera subred como siempre Bueno para 122 SOS tenemos entonces que vamos a usar máscara de 25 Y la primera subred va a ser el mismo ID de red 192, 168.10.0 Máscara de 25 Prefijo 25 Primera asignable va a ser entonces la 10.1 Y tenemos que el broadcast va a ser la anterior a la máscara O sea va a ser la 127 Entonces el último octeto cambia de 0 a 127 Y tenemos que nuestra última dirección IP asignable en esta subred va a ser entonces la 126 Y ya tenemos el primer VLCM para la subred de 122 SOS Vamos con 55, con 55 nos sirve entonces máscara de 26 Entonces simplemente dejamos acá Y tenemos nos crea de 26 Y el ID de red va a ser el que sigue del broadcast O sea la 128 Y nuestra primera IP disponible será la 129 Y nuestro broadcast será el broadcast anterior más 64 Será 127 más 64 Será 191 Entonces cambiamos el último octeto por 191 Nuestra última IP asignable será la 190 Muy bien Ahora necesitamos 8 hosts Para 8 hosts nos ubicamos en máscara de 28 No podemos usar el mismo 8 Porque 8 menos 2 ahí no cubre la cantidad de hosts disponibles Según la fórmula Entonces tenemos acá que esto es máscara de 28 Y el siguiente ID de red será la 192 10, 192 O sea que nuestra primera IP asignable será la 193 Y nuestro broadcast será el broadcast anterior 191 Más donde nos ubicamos Máscara de 28 O sea más 16 Y eso da 207 Entonces vamos acá Y tenemos que el último octeto en esta subred sería 207 Perdón 207 Por lo que la última IP asignable sería la 206 Y nos vamos con la última que sería para 4 hosts Para 4 hosts Entonces ahí si nos sirve máscara de 29 Máscara de 29 Entonces el siguiente ID de red será la 208 Y nuestra primera IP asignable será la 209 Entonces nuestro broadcast será el broadcast anterior Más donde nos ubicamos Más 8 Lo que nos da que el último broadcast será 215 en el último octeto 215 entonces nuestra última IP será la 214 Y rápidamente analizamos esto en el software o en la página que nos corrobora que este procedimiento está bien Entonces tenemos esto con máscara de 24 Y tenemos un tamaño de 4 subredes Que son 122 55, 8 y 4 Le damos submit El último ID de red es 208 Y el broadcast es 215 Acá tenemos 208 en el último ID de red De subredes Y el último broadcast es 215 Así terminamos el problema número 31 Espero haberle servido Si te gustó el video dale like, comparte y nos vemos Suscríbete también Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video